La naturaleza de la información en estos tiempos hace que algunos temas pues se pasen rápidamente por la discusión pública y de repente desaparezcan, pero creo que es necesario, es importante mantener el seguimiento informativo, sobre todo cuando esos temas pueden tener un gran impacto. Y me refiero en este caso específico a la propuesta que han hecho los partidos políticos en distintas modalidades de limitar o suprimir de plano el financiamiento público para las actividades de los partidos, para las campañas electorales. Quisimos buscar la opinión de Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, sobre qué representaría en términos del cumplimiento de la legislación una desaparición súbita, una renuncia al financiamiento público. Lo tengo en la línea telefónica. Santiago, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Tú qué opinión tienes sobre esta propuesta? Digamos que se ha materializado parte de ella con la renuncia que han hecho algunos partidos a ejercer los recursos que les tocaban para el resto de 2017. Pero sigue sobre la mesa la propuesta de eliminar el financiamiento por completo para los partidos políticos. Desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, ¿qué podrías comentarnos al respecto, Santiago? Yo creo que es un riesgo. Básicamente diría que es una mala idea. Yo sé que suena popular reducir, mejor dicho, eliminar el financiamiento público de los partidos políticos por las cantidades con las que la reforma de 2014 dejó a los institutos políticos de cara a los procesos electorales. Un poco hay que recordar que el INE, aplicando la fórmula establecida en la Constitución, les dotó para 2018 de 6.778 millones de pesos. Por supuesto que hay una disposición en la ley JPE, en la ley general de partidos políticos, que señala que se va a recibir un monto similar, se calculó a unos 5 mil millones, para la operación de los partidos políticos en el ámbito local. Por supuesto que es muchísimo dinero, por supuesto que se tendría que utilizar en otro tipo de cuestiones para satisfacer necesidades básicas de la sociedad mexicana. Pero creo que hay una parte demagógica en este discurso populista y muy simple. Es importante que la sociedad mexicana conozca. Primero, diría que en el tema de la Procuración de Justicia hemos visto cómo se han aumentado de forma gradual los temas relacionados con financiamiento ilícito en las campañas electorales. Y me refiero por financiamiento ilícito a cualquier tipo de financiamiento ilegal, desde desvíos de recursos de la Federación de Estados y Municipios hasta temas de retención de salarios a los trabajadores. Lo vimos en Chihuahua con asuntos que ya están avanzando bastante, pero también tenemos este tema en Nayarit, en el Estado de México, en Coahuila. Tenemos también temas de generación de empresas fantasma, en donde resulta que se dan de alta en el padrón de proveedores del INE y empiezan a facturar para las campañas electorales y después desaparecen. Entonces, imaginemos un escenario en el cual ya no hay financiamiento público, que además es mucho más fácil rastrear el origen y el destino del mismo, y tuviéramos un espacio de financiamiento privado. ¿Quién terminaría financiando la política? ¿Qué intereses terminarían financiando la política? ¿Qué nos generaría las garantías suficientes para efectos de que no hubiera acondicionamiento de programas sociales o desvío de recursos? Creo que este incremento gradual en el financiamiento ilícito, a partir de las denuncias e investigaciones con las que cuenta FEPADE, dan cuenta de que es necesario, por el contrario, sí reducir el financiamiento público, pero bajo ninguna circunstancia suprimirlo, para poder, porque ella incentivaría a los partidos políticos para el efecto de que buscaran fuertes de financiamiento ilícitas, como además ya les estamos viendo en este momento. Ahora, en estos tiempos, o bueno, hasta ahora, hasta que comenzó esta discusión, vivíamos el peor de los mundos. Teníamos una gran cantidad de recursos públicos que reciben los partidos como prerrogativas, y al mismo tiempo tenemos todos estos flujos privados e incluso ilegales que le llegan a los partidos. Lo que tú estás diciendo es que, si quitamos el financiamiento público, estos flujos ilegales aumentarían drásticamente? Sí, a ver, si se retira el financiamiento público, hay un incentivo perverso para el efecto de que los partidos busquen financiamiento por otras fuentes, lo cual implicaría el aumento en el desvío de recursos de Federación de Estados y Municipios, y aumentaría también los flujos de recursos prohibidos por la legislación electoral. Un poco señalando qué estamos viendo o qué hemos visto en 2016 a 2017. Insisto, empresa fantasma, retención de salarios a trabajadores, entregas de dinero en efectivo a los partidos políticos, que nos ha permitido ejercer la acción penal en contra de servidores públicos a nivel estatal, municipal y dirigentes partidistas, porque inclusive esos recursos nunca son enterados al Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo que debemos de actuar con absoluta seriedad, con absoluta responsabilidad, y no generar ideas que pueden ser muy populares a la vista de la sociedad civil mexicana, pero que en general nos estén produciendo un efecto negativo por el incentivo para aumentar los casos de desvíos de recursos. Y para otro elemento que es muy importante, que es la equidad en la contienda electoral. Hay que recordar que desde 1977, estamos cumpliendo ya 40 años de la reforma de Reyes Firoles, se generó un sistema en el modelo que denominamos Transición Democrática Mexicana, en donde hubo dos pilares fundamentales, la creación de instituciones electorales autónomas, el OYIN, el Tribunal Electoral, la Fiscalía y sus pares a nivel local, y por otro lado un sistema de partidos políticos plural. Esto se consiguió en gran medida gracias a la creación de los diputados plurinominales, pero también gracias al financiamiento público de los partidos políticos para efecto que hubiera condiciones de equidad en la contienda electoral. Creo que si se suprime el financiamiento público, no solamente estaríamos dando marcha atrás a 40 años de historia en la construcción de un sistema de partidos políticos plural, y esto no nos garantizaría y al contrario nos perjudicaría en el modelo de equidad en la contienda electoral. Déjame darte un dato importante. Los partidos políticos tienen por supuesto fuentes de financiamiento privada. Los militantes de los partidos, el partido político que más recibe dinero de sus militantes es el Partido Opción Nacional y tiene el 4% de sus recursos están relacionados con ese tipo de financiamiento. ¿Qué pasaría si se suprime el financiamiento público de todos los partidos políticos? ¿De dónde obtendrían el recurso para las campañas electorales? Basta recordar también un dato que ha dado el Banco de México de que en campañas electorales hay seis veces más flujo de efectivo que en esa misma entidad federativa con una campaña electoral. Y esto tiene que ver evidentemente con un problema central del país que es la corrupción y que ya ha sucedido en diversas ocasiones que empieza en el ámbito de las campañas electorales, en las componentes entre partidos y candidatos, con empresarios, con las propias autoridades estatales, federales, locales, o por supuesto con grupos de presión o de interés en las localidades. ¿Sería utópico pensar, Santiago, que los partidos podrían mantenerse exclusivamente con aportaciones de sus militantes? Yo creo que la realidad mexicana demuestra que eso no es posible y que es importante que podamos generar una discusión seria sobre el tema sin demagogia, sin populismos, y sí pensando en cuál es la mejor forma para poder determinar el origen de los recursos de los partidos políticos y apoyar al Instituto Nacional Electoral en la labor de fiscalización que se hace. Y creo que es importante que todas las autoridades electorales apoyemos al Instituto Nacional Electoral en las decisiones que se van tomando respecto al financiamiento y la fiscalización de los recursos de los partidos. Y dos, por otro lado, que sí generemos una conciencia social y de un nivel de exigencia a los partidos políticos para efecto de que no se rebasen el topo de las aportaciones. No tengamos casos como el de la señora Eva Cadena reciendo dinero en efectivo en el estado de Veracruz, lo cual es una conducta delictiva por la cual ya logramos la vinculación a proceso. O no tengamos el desvío de recursos públicos o algo que se ha presentado de forma constante en fechas recientes, que es el condicionamiento de programas sociales para efecto de que se beneficie un determinado partido político o candidato en varias entidades de la República. Bueno, déjame preguntarte por último, aprovechando, el proceso electoral comenzó hace ya poco más de un mes. en cuanto a la actividad de la FEPADE en este mes, ¿qué nos puedes comentar? Ya comenzaron investigaciones, ya se abrieron carpetas de investigación sobre hechos relacionados con este proceso, el de 2018. Sí, hemos, nosotros estamos desarrollando nuestra actividad cotidiana, tenemos todavía carpetas de investigación relacionadas con procesos electorales de 2016 y 2017, sobre todo por estos asuntos de financiamiento ilícito. Quiero decirte que el delito electoral se ha sofisticado y esto ha llevado a que las investigaciones que tiene FEPADE nos han llevado a solicitar, por ejemplo, asistencia jurídica internacional a Guatemala, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, recientemente a Brasil, a Esla, a Caimán, a Suiza, por el financiamiento ilícito a campañas electorales. Y esto genera que los procesos son cada vez mucho más complejos y requieren de mayor tiempo y de una cobertura, digamos, más completa entre varias instituciones del Estado mexicano. Pero ello no implica que, por supuesto, estemos nosotros también desarrollando la actividad de las nuevas denuncias que se han presentado. De hecho, tuvimos recientemente denuncias vinculadas con el acaparamiento de recursos que iban a los damnificados en las entidades federativas y se han iniciado también ya carpetas de investigación relacionadas con el uso de los recursos de los partidos, inclusive para 2017. Por supuesto que ya ha habido un proceso en donde los partidos han devuelto los recursos, han generado firmesos, pero hay que estar muy atentos para que el ejercicio de esos recursos se dé de conformidad con lo establecido por la ley y que eso no genere que los partidos políticos busquen otro tipo de fuentes de financiamiento que sean ilegales en virtud de que han devuelto recursos de 2017 al Instituto Nacional Electoral o han creado fideicomisos. Creo que es una responsabilidad de todas y de todos velar porque se cumplen las reglas del Estado Constitucional de Derecho de cara a la jornada electoral del 1 de julio de 2018. Una cosa más antes de irnos, si nos permites, ¿algún comentario sobre la admisión de la solicitud de amparo hecha por Emilio Lozoya en la investigación que lleva a cabo la FEPADE? Bueno, creo que hay que... te diría dos cosas. Uno, no puedo dar datos de la carpeta de investigación por el deber de sigilo que tengo respecto a la carpeta, pero sí puedo hablar respecto del juicio de amparo y creo que aquí hay que hablar con la verdad. Se admitió el amparo por una parte y se negó el amparo por otra. Y creo que esto es importante que la sociedad mexicana lo sepa y la posición de la FEPADE es muy clara. Vamos a desarrollar la investigación contra cualquier sujeto investigado sin filias ni fobias, sin importarnos de los cargos que haya tenido y con la única finalidad de poder determinar conforme a derecho la carpeta de investigación y en caso de que se acredite la responsabilidad de ejercer la acción penal. Nosotros actuamos en el marco establecido por la Constitución en las leyes con imparcialidad, sin filias ni fobias, pero sin juicios sumarios, pero tampoco sin absoluciones sumarias. Nosotros seguiremos trabajando para integrar la carpeta de investigación y determinar conforme a derecho. Pues gracias, Santiago. Gracias por estos minutos para el programa. Un abrazo. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Santiago Nieto Castillo es el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La FEPADE.